La Santa Sede informó del nombramiento del sacerdote marcial Humberto Guzmán Zavallos como nuevo obispo de la diócesis de Juigalpa. El religioso pertenece al clero de la diócesis de Granada y fungía como rector del Santuario Nacional de Jesús del Rescate en Popoyoapa. El padre marcial es nacido en Tola, Rivas, el 15 de febrero de 1965. Antes de ingresar al seminario, realizó estudios de economía y trabajó durante un año en una entidad bancaria. Fue ordenado sacerdote el 4 de diciembre de 1993. Ha desempeñado las funciones de administrador parroquial en los templos de Santa Ana en Moyo Galpa, San Jorge en el municipio de San Jorge y en la Iglesia Inmaculada Concepción en Cárdenas. Ha sido párroco en San Diego de Alcalá en la isla de Ometepe. Nuestra Señora de Candelaria en Diriomo, Santa Ana en Nandaime, entre otras. Asimismo, fue vicario episcopal en Boaco y Rivas, vicario judicial y desde el 2017 hasta la fecha, fungía como canciller de la diócesis de Rivas. A través de diversos comunicados públicos, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han saludado el nombramiento del Padre Marcial y le expresan su cercanía y oraciones en la nueva misión que el Papa Francisco le ha encomendado. Un nuevo obispo para esa amada iglesia que peregrina en Chontales y Río San Juan. En la persona de ese hombre sencillo, humilde, como es Monseñor Marcial. Muchos lo conocemos, ha sido servidor en muchas comunidades de las diócesis de Granada y últimamente, en estos últimos tres años, como rector del Santuario Nacional bajo la advocación de esta amada imagen. Así que nosotros nos unimos a la alegría de Granada y que el Señor del rescate, a quien Él ha servido con humildad, con sencillez durante estos tres años, promoviendo todo el culto, le siga acompañando. De igual forma, felicitamos a la diócesis de Chontales y Río San Juan. Felicitamos al clero, felicitamos a todos los religiosos, religiosas y fieles. Les invito a que oren, entremos en oración, pidiendo para que Monseñor Marcial sea ese obispo, según el corazón de Jesús y según el corazón de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Cabe mencionar que la diócesis de Juigalpa era una sede vacante luego que Monseñor René Sándigo fue trasladado como obispo de la diócesis de León. Marcos Medina, Noticias 12.